Música No, 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 no. Gracias. Vamos. Un poquito más. Para afuera. Venga que nos vamos, hijo. Cuidadito con la calcera. Todos por igual valiente. Al martillo los cuatro, salto a la vez. ¡Hace! Bueno, venga de frente poquito a poco. Venga, yo he quedado preparado. No tenés miedo, valiente. No tenés miedo. Venga la gente. Venga la gente que llega a la pala. No tenés miedo, hijo. No tenés miedo. Venga, valiente. Hay que seguir, hay que seguir. De izquierda alante. De izquierda alante un poquito. Venga, de izquierda alante. Loco. Venga poquito a poco por el negro, que ya está en la calle. Venga. ¡Vamos! 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 Venga a volar, hijo. Todos por igual valiente. Al martillo los cuatro, salto a la vez. No tenés miedo. ¡Hace! ¡Vamos! 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 Bueno, venga de frente poquito a poco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, ¡vamos! ¡Vamos bien hermano! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si no queda usted para la noche ¿Ha oído Cami? ¡Bien a la derecha! ¿Nos vamos? Está levantándose la vamos a dedicar. Estamos delante de su retago. No digo nada. ¡Oido! ¡Todos para arriba, para adelante! ¡Saltos fuertes, quiero con ellos! ¡Aten! ¡Los arriba, los cuerpos! ¡Los arriba! ¡Los arriba, los cuerpos! 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 No, lo que hay que quitarse en el medio todo, eso es lo que hay que quitarse en el medio todo. Venga, pues vamos a quitarlo todo, a todos los trajes, a todos los trajes, a todos los trajes. Aquí está. Aquí está. ¿Qué? Alante de aquí. ¿Hace caer ahí? Bueno, aquí está adelante. ¿Qué? 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 Hola, si no me podéis agotar los trajes, dejaros caer, eh. Vamos a dejar la cena de chéretos. Ahí le toca. ¿Qué? FÚJITO . ¡Gracias!